Hola, soy el hombre de la pir... Traigo más pir... ¡Tren! ¡No, Tren! ¡Apaga la puta cámara! ¿Todo bien? ¡Dejadme! ¡Eres corta, coño! ¡Corta! ¡Que no grabe! ¿Le dejamos? Aquí se queda, coño. Tienes suerte. Volveremos a por ti mañana, Majete. Te lo aseguro. Sí, nos veremos mañana, Christopher Johnson. Cuando trates con los alienígenas, sea amable pero firme. Y recuerda... ¿Lo llevas mejor? ¿Qué? ¿Que si estás bien? Sí, muy bien. De verdad, solo un poco mareado. Chris, para un momento en ese sitio. Es que me apetece comer algo. ¿Vas a comerte eso después de haber vomitado? Me encuentro mucho mejor. Necesitaba purgarme un poco. Perdona. Jefe... Jefe... Tu, tu, tu... Te está saliendo una especie de líquido negro por la nariz. Tú, tú, tú... Te está saliendo una especie de líquido negro por la nariz. Seguridad. Atención, visita para el señor Bolta. Atención, visita para el señor Bolta. Atención, visita para el señor Bolta. Llamada del teléfono para el señor Zatar con la línea 5. posición de la línea 5. ¿Cuál es el señor? No se puede tocar. Si, va a medirle. Ibarra del teléfono para el señor Zatar con la línea 5. No se puede hacer la línea 5. Recolta que toda la línea 36. La línea 6. El señor Zatar contra la línea 6. Los requisitos de las servicios de la zona 3. No, no, no. No, no, no. No, no.